¡Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal ANIMOGUEV! Hoy acabaremos con la pesadilla de juego de Baby Lingeno en la noche de Halloween. Entraremos en una pintura mágica para escapar del bebé demonio. Nos haremos súper amigos de un robot súper divertido. Y llamaremos sin querer a más bebé demonio. ¿Por qué? Pero antes tenéis que ayudarme. Estoy escuchando los llantos del bebé demonio. Y eso quiere decir que viene a por mí. Ayúdame suscribiéndote al canal, dejando un súper like y comentando la palabra conjuro. ¡Corre chicos! ¡Tres, dos, uno! ¡Sí! ¡Con este conjuro de protección el bebé demonio no me puede hacer nada! ¿Qué es? ¡Oh no! ¡El bebé ya estaba dentro antes de hacer el conjuro! ¡Otra vez no! ¡Ahora es el gato! ¡Hemos hecho el cordero, el conejo y ahora el gato! ¡Gatito! ¡Uh! ¡Había un desván aquí arriba! ¡Uh! ¡Gatito! ¿Qué pasa gatito? ¡No! 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 quedó al otro lado del cuadro gato está aquí el gato esto tiene que ser como un pasadizo secreto chicos si meto los libros correctos seguramente podré pasar mira aquí hay un libro chicos seguro que si completó esto este aquí no va a ver aquí había otro libro que he tirado yo creo que el 2s vaya vaya arriba necesito otro donde está el otro libro aquí ahora lo tengo que ordenar bien este baño 100% este baño y este malo esto parece que no tiene que haber otro libro por aquí chicos aquí ha llegado un libro en el sur y no lo había visto hasta aquí cuando vamos vamos está soldado cerrado coger carbón alimentaremos con carbón vale perfecto let's go vale parece que tenemos que ir por aquí chicos gato no me asustes así ostras escuchan unos golpes chicos que es esto mira está el gato está ahí qué es eso vale tengo que buscar una pila chicos vale he abierto aquí mira aquí mira aquí pila estropeada vale mira aquí tengo una pila chicos vamos es un robotito coger robot vamos a reparar este robot chicos que chulo es me gusta mucho vale lo estoy haciendo mal vale vale he pillado el truco chicos vale es muy difícil chicos vale vamos lo superé lo he reparado chicos que es eso necesita tinta chicos aquí había una tinta ¿no? para la pluma esto no sirve mira tinta chicos aquí aquí había tinta chicos oh casi oso toma tinta ya tiene tinta chicos ya puede imprimir oh y un corazón que mono que necesitas más oh le he tomado un potenciador chicos ahí está aquí tengo el potenciador chicos aquí había como un taller aquí lo pongo aquí vale 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 pero claro si lo quito de aquí se cierra pongo el tope aquí vale mira eso chicos aquí cojo esto aquí vamos allá let's go chicos ¿dónde se ha ido? oh oh el bebé se ha acercado chicos con el robotito que el bebé está aquí ya vamos robotito vamos robotito ¿qué necesitas ahora? vale toma robotito vamos robotito vamos robotito que aproveche vamos robotito ¿qué necesitas ahora? un martillo ostras tú robotito ¿cuánto pides? que el bebé está aquí ya toma vamos vamos robotito bien bien vamos 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 nos vamos de aquí no el bebé está aquí el bebé está aquí chicos vale no sé dónde estamos chicos estamos en una casa súper lujosa qué chula el despacho principal vale aquí hay una puerta y aquí hay otra interesante mira y aquí hay como una especie de explicación eso es una flor el robotito sale algo azul y eso azul lo mete lo mezcla en unas cosas que sale un biberón que es para alimentar al bebé vale esa es la flor azul vale da este fruto lo cosecho vale y ese fruto lo meto aquí ¿no? ¿sí o no? vale le doy calor vale le doy calor preparar el bebaje vale llena vale lo he llenado chicos ojo ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado chicos? se lo doy al bebé es como un imán ahora vale y con esto abro aquí vale aquí hay un chupete de seguridad chicos vale esta es la manivera que necesito para estar aquí vale le doy un biberón le doy que lo absorba esto y ahora pasará por ahí y cogerá la llave ¿no? vamos let's go chicos hemos hecho muy bien vale aquí vale no sé no sé que he encendido he encendido esto necesitará el robot robot ¿dónde estás? robot vale tendré que quitarlo aquí subimos por aquí está cerrado ahora tengo que buscar el código de la puerta unas velas ¿qué le pasa a las velas? gracias robotito menos mal que me ayude no como el bebé eh ¿sabes que te parió? ¿qué fue? tú fuera ahí a lo mejor no tiene orden pero serás pesado toma tu cara fuera de aquí no pero ¿qué? ¿ahora qué? ¿a que no hace gracia? toma toma tu cara fuera de aquí no 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 Listo, let's go ¿Dónde estamos? Qué misterioso todo, chicos Es que es lo peor este niño Es lo peor ¿Y esta habitación que habrá? La sala de revelado Vale, esto es un carrete Para hacer la foto ¿Por dónde se mete esto? Meter carrete ¡Ya voy a hacer una foto, niño! Quieta ahí, eh No, la foto te la voy a hacer Revelar carrete ¿Vale? Ahí inserto carrete ¿Qué está pasando, chicos? ¿Vale? Let's go, chicos He reparado Esto Vamos, let's go Tengo que volverlo a hacer, chicos Vale Ya sabemos cómo se hace Vale La cojo Un momento Cierro la puerta Lo relego Lo cojo Lo inserto Venga Vamos, vamos, chicos Ya lo tenemos Perfecto Perfecto Oh Yamané Venga, robotito Vale Ya tenemos la otra fruta, chicos Le doy a este Y a este Vale Son dos Vale Vale, vale, vale Lo entiendo Cojo esto Y se lo doy ¡Ay! ¡Se ha vuelto gordito! ¡Mira qué gordito! ¡Madre mía! ¡Cómo pesa! ¡Está súper gordo, chicos! ¡Madre mía! No he llegado Ahora te tiro aquí Y le doy a esto Venga, gordito Por allí Vamos, vamos Un cañón, chicos ¿Lo puedo utilizar? ¡Toma gordito! ¡Ah! ¡Toma por saco! ¡Chicos, la flor! ¡La encontré! Vamos Vamos, robotito Sí que lo voy a parar Sí Ya verás Cómo lo paro ¿Y si lo meto en el cañón, chicos? ¿Lo puedo meter en el cañón? ¡Oh! Vale ¡Vámonos! ¡Oh, oh! ¡Se ha enfadado! ¿Qué está pasando, chicos? Se ha puesto esto muy, 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 muy feo Venga, levanta Hay que acabar Es el último capítulo, chicos ¿Qué ha pasado? Mira ese es el fruto Chicos ¡Oh! ¡Se ha cerrado! Ese es el fruto que hemos conseguido antes, chicos Yo creo que puede ser este La combinación, chicos Yo creo que sí Mira, amarilla Yo creo que sí Lo que no sé el efecto que hará Porque la página está arrancada Ahora lo descubriremos ¡Oh! ¡Ah! Vale 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 Subiremos por aquí ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Se ha enfadado, chicos Se ha enfadado Le quitamos el chupete ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Está todo! ¡Al! ¡Venga! ¡A dormir! ¿No? Vale ¿Es una combinación? ¿Vale? No O sea, primero esta Luego esta Y luego esta ¿Vale? Estabilizado, chicos ¿Te quieres estar quieto? La ha roto La ha roto, chicos La ha roto Y esto no se termina nunca ¡Qué pesadilla de niño! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Vale, vale! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Aguanta, robot! ¡Corre! ¡Que el robotito no va a poder aguantar mucho más! ¡No, robotito! ¡Robotito, no! ¡Hay que acabar con esto ya, chicos, por robotito! ¿Qué pasa? Yo no dejo a robotito, ¿eh? ¡A robotito conmigo! A ver, robotito, te dejo aquí, ¿vale? A ver si te puedo reparar después Coger Lo inserto aquí ¿Qué es eso, chicos? Será una puerta, ¿no? ¿O es el símbolo? ¡No! ¡Esto que me vuelva, chicos! ¡No! ¡No! ¿Por qué lo llevaste aquí? ¿Qué ha hecho?